Y les quiero compartir algo que es verdaderamente preocupante, que está sucediendo por segundo año consecutivo. Acabamos de salir de la espiral de incendios sin control que hubo en la costa oeste de los Estados Unidos. Desde California hasta Washington, casi hasta Seattle, la zona limítrofe con Canadá. El desastre ambiental en los Estados Unidos fue brutal, todavía no alcanzamos a entender lo que pasó. Pero sí vimos los incendios, las pérdidas materiales, las pérdidas humanas, pero sobre todo la devastación y el humo, etc. Y por segundo año consecutivo, también por estas fechas, recordemos que nosotros estamos entrando al invierno. Bueno, estamos en otoño y nos encaminamos hacia el invierno. Y de Centroamérica, digamos, del Ecuador hacia abajo, están al revés. Allá están entrando al verano. Están transitando de la primavera al verano. Y hay mucho calor, hay mucho, mucho calor en este momento. Hay una sequía prolongada. Y esta información nos tendría que preocupar a todos en el mundo. Me dirán, bueno, ¿y a mí qué? Si está allá abajo en Sudamérica, se está quemando la Amazonia brasileña. Se está quemando buena parte de Argentina. Estoy hablando de sus bosques, de sus zonas arboladas. Paraguay, Bolivia. Sudamérica está en este momento literalmente bajo fuego. Hay zonas extensas de Sudamérica. Argentina es un caso dramático en las últimas semanas, en los últimos días, el pasado fin de semana. Y de manera preocupante también se están registrando ya los primeros incendios fuertes en la Amazonia y en el Pantanal brasileño. Hay otra vez una primavera de falta de lluvias, de mucha sequía. Esto ha convertido en el año más seco. En los últimos 47 años, Brasil ha registrado su año más seco. Y esto se suma al recorte. Fíjense, Brasil se quedó sin dinero porque Jair Bolsonaro, a ver si le suena familiar, eliminó los fondos que había para el combate a incendios forestales en Brasil cuando empezó su gobierno. Porque dijo que era una farsa. Que además de que había corrupción, que era una farsa eso del combate a los incendios forestales. Que era una forma, dijo, de inventarse supuestos incendios para robarse el dinero. Y los canceló. Entonces ahora, pues este, no hay dinero para el combate. Y hay además una, una, se anularon, se eliminaron las multas que había para las empresas que realizaban quemas de las zonas boscosas para fines agrícolas. Porque dice también el presidente Jair Bolsonaro que necesitan seguir produciendo ganado para la economía. Para echar a andar la economía. Y que es una farsa esto de que, este, esa práctica va a acabar con la Amazonia, ¿no? Que es una, una, este, en un embate de sus enemigos políticos. Me suena familiar. Pero bueno, este, vamos al tema. Eh, es muy delicado lo que está pasando en la zona. Porque es esta, quizá lo entenderíamos si lográramos asimilar que la Amazonas, Toda la zona de Amazonas en Sudamérica, que es el corazón de Sudamérica, Es una especie de regulador, de regulador de temperatura en el mundo. Hay por lo menos cuatro o cinco zonas en el mundo que tienen esta función de regular temperatura. Por la cantidad de dióxido de carbono que absorben sus árboles. Por la cantidad de agua dulce que hay. Por la cantidad de humedad que generan. Este, de calor que absorbe. Y todas esas zonas se están perdiendo. Si la Amazonas, la zona de la Amazonia, sigue perdiendo a la velocidad que va su capacidad de macizo forestal, En menos de diez años, la temperatura en el mundo, solo por la pérdida de la Amazonia, Súmele después el tema del descongelamiento de los casquetes polares, Solamente la pérdida de la Amazonia, le significaría a nuestro planeta ganar casi medio grado de temperatura a nivel global. Eso es una locura. Es una locura. Porque medio grado de temperatura más a nivel global en diez años, es realmente como si nos pusieran debajo del planeta, nos pusieran una fogata enorme. Más temperatura, es todo un descontrol de la temperatura. Y vemos huracanes formándose en menos de catorce horas, como acabamos de ver a Delta. O tormentas inexplicables, o unos fríos extremos, o unas sequías extremas como estamos empezando a ver. Ahí se los dejo como reflexión. No es algo que nos esté lejano. A los amigos de Uruapan, de Chiapas, de Oaxaca, que viven de cerca los incendios forestales, saben de lo que estamos hablando y de la importancia que tiene recuperar los fondos, pero sobre todo trabajar con mucha prevención y con mucho tiempo de anticipación en los programas preventivos. Todo lo que se pueda hacer, todo lo que se pueda hacer para evitar que nuestros bosques se sigan quemando. Por lo menos lo que en México nos toca. Gracias por ver el video.